Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a En Casa de Marisa. Yo soy Marisa y como viste en el título de este vídeo, el día de hoy vamos a estar haciendo... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a En Casa de Marisa. Yo soy Marisa y como viste en el título de este vídeo, vas a estar acompañándome. Vamos a estar abriendo un paquete de SHEIN. Es mi primer pedido en la vida de SHEIN. Nunca había pedido, pero como veo que todas piden y así la ropa se ve muy bonita, entonces pues para mi cumpleaños mi esposo me dijo que me iba a regalar X cantidad de dinero, así es que yo decidí hacer mi primera compra en SHEIN y aquí está. Todavía falta otro paquete, voy a juntarlo aquí, pero ya tenía muchas ansias por abrir esto, así es que pues lo voy a estar abriendo ahorita esto y el siguiente ustedes lo van a ver aquí a continuación, pero pues van a ser días después. Así es que bueno, me llegó así en esta bolsa y les voy a estar poniendo acá también los precios y todo eso, las tallas en las que los pedí. Y pues también vamos a estar poniendo, miren. Entonces aquí están varios paquetitos. Si cayó algo. Ok, este es como proceso de devolución, o sea, si quieres devolver algo aquí te dicen cómo y aquí está todo lo que pedí. Vamos a ver, aquí viene uno, viene aquí como un tríptico también, ahorita vemos. Viene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces pues vamos a empezar a ver estos paquetitos y también pues me los voy a ir midiendo y vamos a ir viendo, ¿verdad? Y vamos a ver primero este paquete que se ve así, entonces yo sé que es, es de seguro una licra pues para hacer ejercicio porque ya nos inscribimos al gimnasio, todavía no vamos porque es un gimnasio nuevo que apenas van a aperturar, pero ya nos preinscribimos pues para en cuanto se abra, este, empezar a ir a ejercitarnos. Entonces dije, no, pues tengo que pedir cosas para ir al gimnasio. Y vean, lo primero que me pedí fue este, que se ve así. La verdad es que aquí aprieta mucho, vamos a ver ahorita cuando me lo mida, pero miren, es de estos y por atrás se ve así, es de estos que supuestamente te hacen el trasero un poquito más bonito, entonces es así. Y pues aquí me lo van a estar viendo ustedes puesto. La verdad es que se ve pues de buen material, miren, si hacemos así, no transparenta mucho, pero vamos a estar viendo este, cómo me queda ya puesto, ¿verdad? Pero nuestra segunda prenda está aquí, es esta blanquita. Ah, también quiero decirles que casi todo lo que pedí, lo pedí en talla S o XS, ya depende porque mi hermana sí ha pedido varias cosas, en realidad casi puros trajes de baño, y siempre los pide en XS y más o menos somos de la misma talla, entonces dije, bueno, pues voy a pedirlo así. Sí me estuve guiando más o menos ahí por las tablas de medidas y los comentarios de las personas, pero pues sí también me guié por lo que mi hermana me dijo, entonces, bueno, este es el segundo. Y esta es una blusita, miren, es así. Pedí blusitas también como tipo para mi trabajo, para ir a mi consultorio y que se vean como más arregladitas, miren, tienen muy bonita aquí la manguita y la parte de aquí del cuellito, entonces la verdad es que está muy bonita y yo creo que sí me va a quedar. Esta está en talla XS, entonces está súper bien, yo creo que sí me queda, de todas formas me las van a estar viendo ustedes puestos, y esta fue nuestra segunda prenda. La tela está muy ligerita, entonces pues está bonita, la verdad yo la quiero más o menos para ponérmela con pantalones altos, ya saben, de tiro alto, así como me gusta a mí. Y este es otro deportivo que viene en este color así como rosita palo, y vean, también es de la misma línea así como que de las pompitas estas. La verdad este viene un poquito, la tela más gruesa viene esta parte como de tiro alto y viene muy bien este para que te apriete. Y este está en talla S. Hay algunos que no venían en talla XS, entonces los pedía en la talla más chica y era la S, y es este de aquí, y vamos a ver si se transfiere un poquito. Entonces pues no se ve que se note, ¿verdad? Pero pues de todas formas ya me lo verán ustedes puesto, y pues es esta licra de acá, no hay mucho que decir. Pues es una licra, pero la verdad es que sí se ve de buen material, entonces pues esta es otra. Ahora vamos con la siguiente que también es otra licra, les digo que me dividieron el paquete en dos, entonces aquí pues salieron varias licras para ejercicio, y miren, es esta. Está muy padre la verdad, vean. También iguales de estas que traen así las pompitas, y es así, igualmente también viene esto gruesecito, esta está en talla S también, y vean. Viene muy bien la verdad. Si me gustaron así a simple vista, no me las he pedido, pero ya estarán viendo ustedes y también mis comentarios, entonces pues se me hizo muy bien. Entonces esta es la siguiente prenda, y vamos con la que sigue. Aquí tenemos otra blusita, y miren, esta es así. Está muy bonita también, sencilla, pero vean, tiene así las manguitas, entonces le da como el toque para que no sea tan simple, y viene así, es de este color. Y la verdad es que se ven bonitas, y pues se me hicieron económicas también, les voy a estar dejando los precios y todo eso, entonces esta es otra blusita. Y la última prenda de este paquetito que me enviaron, les digo, todavía falta otro paquete, que lo van a ver ustedes a continuación, pero de este paquete, la última es esta, que creo que es un conjuntito también deportivo, que es este, miren, viene el pantaloncito así, este sí se ve como que transparenta, pero pues está bonito, miren, es así, y no necesariamente tiene que ser para hacer ejercicio, para traer en la casa o así, aquí está este, y viene de este lado su topsito, que viene así, ya me lo estarán viendo ustedes, y este es Petit XS. Platícame acá abajo cuál te gustó más de esta ronda, así es que vamos por la siguiente. Y bueno, ya pasaron algunos días, pero ustedes lo están viendo en el mismo video, y ya me llegó aquí la ropita, ya la saqué de las bolsitas para que sea más rápido, les voy a seguir enseñando, miren, lo siguiente que me llegó, o que pedí más bien, es esta blusita que está aquí, me gustaron por el tema de, ya están viendo ustedes las mangas y así vienen un poco diferentes, o esas cosas, que es como bellecita, con colores negros, cafecitos, marroncitos, y la verdad es que está muy bonita, tiene la manguita de este estilo, esta es manguita larga. La siguiente es esta, que también es otra blusita, miren, pero esta es en un color verde, traen aquí como el botoncito en el cuello, y es a lo que me refiero con lo de las mangas, como traen este tipo de bordaditos, pues se ven un poco más arregladas para mi gusto, entonces es así, ya me la están viendo ustedes también, y bueno, esta es otra de las blusitas que compré. La siguiente es esta, pero miren, esta es una de esas tipo, no sé cómo se llaman, como leotarditos, que vienen así como acá bajo el calzoncito, la verdad es que se ve un poquito arrugada, pero está muy bonita, y aunque se ve así como el escote, miren, acá trae como un botoncito, ya le vi, y bueno, pues la verdad es que también está muy bonita el color y todo, me gustó, como ven, traté de escoger colores neutros en cuanto a toda la ropa, porque pues ya quiero tener este estilo más discreto en mi guardarropa, más conservador, no sé, más arreglado, como saben, pues yo soy doctora, entonces para mis pacientes me gusta pues tener una buena presentación, y bueno, esta es otra de las blusitas, la tela está muy bonita, en general la tela de las blusas y todo me gustó, en cuanto a precio calidad se me hace que está correcto, entonces pues vamos a ver de todas formas cuánto nos dura, pues obviamente después de las lavadas y todo eso, pero pues a simple vista se me hace que está bien. La siguiente es otra igual, miren, es esta, y este, creo que esta me salió en un descuento, estaban en dos prendas por algo, aquí se los voy a estar dejando en la pantalla, y esta me parece que fue una de ellas, y no recuerdo cuál fue la otra, pero aquí en la pantalla les voy a estar poniendo cuál fue la que agarré, que era como al 2x1, vean esta blusita, está muy bonita también, tiene acá en las manguitas unos solancitos, y esta también la telita es como más, es diferente a las otras blusas, pues esta está como elastiquito, y bueno, está igual, es como un leotardito, miren, y les voy a estar enseñando en la pantalla pues como se me ve, también me gustó mucho. Sí pedí varias blusitas, la verdad, pero sí, este, eran necesarias, ya me hacían falta blusitas, porque la ropa que tengo toda, casi toda de la mayoría, no es nueva, o sea, ya tiene sus años, y pues muchas ya tienen hoyitos, o se ven deslavadas, o así, ya estuve sacando ropa, entonces pues le vamos a dar entrada a estas nuevas, y vean, esta también está muy bonita, las manguitas, como les digo, o sea, están simples, pero bonitas, ¿verdad? Entonces, pues esta es otra blusita. Y por este lado tenemos esta otra, miren, igualmente acá trae el detalle del cuellito, las manguitas vienen así como con los lancitos, y esta la pedí también en un tono como camel, les voy a estar dejando acá en la pantalla los tonos y todo, las tallas, ya saben, y pues esta es otra de las blusitas. Acá en este otro paquete me estuvo llegando también este otro pantalón deportivo, de estos leggings, que ya saben, de las nalguitas y así, pero pues este, este otro, este es en color verde, les digo, como ya voy a entrar al gimnasio, ya quiero empezar a hacer ejercicio y todo eso, y obviamente te inspiras si tienes ropa bonita para hacer ejercicio, entonces es este de aquí, ya les estoy enseñando cómo me queda, y pues en general se me hace que pues tienen muy buena calidad estos leggings, a comparación de los que he visto aquí en mi ciudad y todo, que venden así en el centro por el mismo precio, sí se me hace que tienen mejor calidad estos, entonces pues sí, se los recomiendo, todavía no los utilizo, pero hasta el momento me han estado gustando. Acá tenemos otra que pedí, y esta creo que fue la única que pedí en talla mediana, pero vean, es una falda larguísima, así como tipo de secretaria pues, pero es súper larga, y esta la pedí en talla M porque cuando yo entré ahí, sí me basé en, bueno, sí me basé en las medidas, pero más que nada también en lo que decía la gente, o sea, los comentarios y todo eso, así es que sí te recomiendo que veas en los comentarios, porque por ejemplo, las blusitas yo las iba a pedir en talla S, pero la mayoría decían así como que estaban un poco amplias, y pues me arriesgué a pedirlas en talla extra chico, y pues al parecer yo creo que sí me van a quedar, ya ustedes están viendo, pero bueno, entonces les digo, esta no tenía comentarios, como que no sé si nadie la había comprado o algo, pero pues me llamó la atención y se me hizo que estaba muy barata, entonces dije, bueno, me voy a arriesgar, y tomé, según las medidas, pues dije, me queda la mediana, y pues es esta, ya van a estar viendo ustedes si me queda o no, pero pues así a simple vista, yo creo que si me queda, no sabemos, ya lo están viendo ustedes en la pantalla, pero bueno, es esta de acá, y la verdad es que pues está bien la tela, no se transparenta, entonces está muy bien, y bueno, ahora sí, ya lo último que pedí fueron dos trajes de baño, ya me hacen falta trajes de baño, porque en todas las fotos ya cuando voy a la playa salgo igual, y pedí esto, pero la verdad es que no sé, porque miren, vean, el primero que pedí fue este que están viendo ustedes aquí, está muy bonito porque vienen tres piezas, y viene siendo este que es pues la parte de arriba, trae aquí como unos solancitos en las manguitas, está muy bonito, la verdad, vean, pero la parte de abajo es este calzoncito, que vean, la verdad es que sí está bien chiquitito, no sé si les voy a estar poniendo imágenes de mi entraje de baño, pero si sí, pues aquí se las estoy poniendo, les digo, este calzoncito pues está muy chiquito, y yo la verdad es que no acostumbró a utilizar este tipo de trajes de baño, de hecho ya últimamente utilizo puros enteros, pero pues también digo, bueno, ya a lo mejor ya en mi vida no voy a volver a tener este cuerpo, y pues ni modo, me voy a tener que arriesgar, y por eso también quiero entrar al gimnasio para ponerme en forma y todo eso, pero bueno, entonces les digo, es este calzoncito con su topsito, y aparte lo pedí porque no es nada más así como que el bikini en sí, sino que trae esta faldita que es alta, entonces dije, bueno, así sí me arriesgo un poquito más a ponerme este, y ya a lo mejor ahí en la playa, este, o algo, si no hay mucha gente, pues ya me quito la faldita, o a lo mejor para una fotografía o algo, pues sí me pongo el bikini, ¿verdad? Pero bueno, es este, y pues la verdad se ve muy bonito, se ve de buena calidad, y nada, si quieren saber, también trae las copitas, déjenme ver si se pueden sacar, sí, miren, acá trae el hoyito, para poder sacar las copas en caso de que queramos, entonces pues me parece que está muy bien, ya me van a estar viendo, les digo acá fotos o algo, si es que me lo puse, pero bueno, es este que está aquí, y pues sí me gustó así a simple vista el material y todo, y este otro que pedí también me gustó mucho, pero ya viéndolo aquí, no sé si me lo voy a poner porque, bueno, ya les voy a enseñar, este sí está muy escotado, vean, o sea, el escote está muy pronunciado, es este que está aquí, pero la verdad es que se me hizo muy bonito como se veía en la foto, y no sé, igual y nada más lo tomo para alguna foto o algo así, aunque en realidad cuando vamos a la playa y así, yo no soy muy de meterme al mar, a la alberca sí, pero al mar no tanto, el mar nada más meto los piecitos y ya, entonces pues igual y para esa ocasión está bien tomar unas fotitos o andar nada más ahí, este, luciendo el traje de baño, que les digo, pues a mí me gustan más que sean así enteros, entonces bueno, es este, trae estas tirantitos muy largos porque se amarra, ya lo están viendo ustedes aquí en las fotos, pero pues está muy bonito y vean, este trae unas copitas así bien chiquitas, es un circulito, nada más para tapar ahí, pero pues la verdad es que yo no tengo pues mucho gusto, entonces yo creo que está muy bien, pero para las que sí tienen gusto, obviamente les va a lucir acá el escotaxo, entonces bueno, pues este es otro y la verdad es que lo pedí también porque me gustó mucho como se veía porque trae esta como pareo o faldita, este está largo, vean, está muy bonito la verdad, trae así como un bordadito con florecitas y la verdad es que me gustó mucho como se veía en la modelo y pues por eso es que lo pedí y nada, pues nada más pedí estas cosas y les dejo las imágenes y todo eso. Y bueno, ya ustedes vieron cómo me queda toda la ropita, este fue el total de prendas que estuve comprando o más bien que me estuvo regalando mi esposo porque pues este fue mi regalo de cumpleaños, este fue el total en precio en todo lo que compré y este, metí el descuento porque como era mi primera compra me hicieron creo que el 25% de descuento si no me equivoco, aquí se los voy a estar poniendo, esto fue lo que me hicieron por ser mi primera compra y pues metí ese cupón y ya ven que ahí en Shein pues puedes estar metiéndote diariamente y te van dando puntos que al final pues se convierten en dinero y pues obviamente yo en los días anteriores y así que estaba viendo pues iba metiéndome cada día y junté ahí un monto, fue como un dólar o algo así aquí se los voy a estar poniendo también, pero bueno al final esto es el monto que yo pagué por toda esta ropa que la verdad es que se me hizo pues que está muy bien porque pues acá en mi ciudad no hubiera conseguido tantas cosas yo creo como en Shein, entonces yo creo que es una buena opción aparte de que la ropa está bonita y todo eso y pues yo creo que si voy a seguir haciendo más compras después, pero bueno no sé díganme ustedes acá abajo cuál fue su prenda favorita o se han pedido ustedes o lo que quieran decirme ahí abajo en los comentarios y nada pues espero que te haya gustado, déjame tu like, comparte, comenta y todo lo que nos gusta a nosotros y nosotros nos estamos viendo en un próximo video, bye!